Él es muy trabajador y enamorador. Si el mar fuera leche y la de el arroz, que rico arroz con leche comeríamos los dos. Hasta que un día... Si me van a la calle todos, están despedidos. Se quedó sin trabajo. Yo tengo una familia que mantener, tengo mi viejita, tengo mi hermano. Yo soy el gallo de dinero. Y eso no será lo peor. Debemos operar cuanto antes. Ahora para conseguir dinero, tendrá que hacer... Y lo que sea... Andrés Silva será un solo power. Desde este miércoles a las 8 de la noche en América.